Hola muchachos, yo soy Luis, uno de los manis de Habla Español de Brooklyn Mitsubishi. Tenemos una tremenda noticia para el día de hoy, para el año 2018 y para el 2019. Trabajamos con la comunidad, significa que si necesitas un carro, aquí te asesoramos. Trabajamos para la comunidad, esto no es un comercial, esto es una conversación amigable entre nosotros. Ven a verme y yo te voy a ayudar. Cualquiera de los manis que están aquí están dispuestos a ayudarte. Así que te veo, más de 800 carros, un inventario y un especial de hasta 4 mil dólares. Te veo pronto.